Es importante reconocerlo porque le da seguridad a los comerciantes y a uno como tenedor de los billetes. Es importante porque con él se puede comercializar, es importante porque él se puede comprar y es importante porque hace parte de nuestro patrimonio, el cual debemos cuidar y los billetes deben tener un buen destino. El tip más importante es el tipo de papel. Nuestro papel es 100% que lleva algodón. Además es importante tener en cuenta el relieve, que hace parte de la cantidad de tinta que hay sobre el papel. Es importante tener en cuenta la marca de agua, que no se refleja en la visión ultravioleta, solo se refleja a través de una visión directa o a través de contrablus. Entonces es importante conocer la imagen que cambia de color porque nos da más seguridad sobre el billete que tenemos. Esta es la marca de agua que se refleja viendo el billete de contraluz. Si la marca de agua se refleja en lámpara de luz ultravioleta, es un billete falso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!